Después de tres años estos ciclistas de alto rendimiento vuelven a la ruta El Tour de Cañete Un Tour que te deja sin aliento Un Tour que deja a muchos a medio camino Esta vez no será así Ahora están mejor preparados Después de tres años de duro entrenamiento Tres años de exigirle a las piernas Ellos vuelven con otra mentalidad Esta vez no están solos Vienen acompañados de tres ciclistas élite Que también se unirán a esta nueva aventura Esta vez será distinto Esta vez vienen mucho mejor preparados No, mentira, estamos igual Incluso peor Oh, terrible payaso Me quedé dormido ahí justo Justo cuando estamos hablando Oye, puta que desperté, asustado Qué invicido La misma historia del año Del año pasado, digo, de la vez pasada No lo vayas a... Y si nos retrasamos más Y ahora sí Agarramos vuelo Agarramos pique Pique Tenemos que llegar primero al Puente de Lipio Donde supuestamente nos íbamos a reunir Hace una hora Pero ya avanzaron un poco Así que tenemos que alcanzarlos ¿Te bajas o soga? ¿Oh? ¿Soga o soga? ¿Soga? ¿Soga o que no? ¿Para jalarte de nuevo? Sí O serio, más bien no veo tu parrilla y tu mochilota Tu mochila de paseo escolar No, con fe, con fe lo pinchamos Pa' no perder tiempo Ya, ya estamos acá Tenemos que cruzar ahora Parque es el Narway, una capa Ya está Un puentazo Una cruzada y nos vamos Muy velo Ya empezamos, ya empezamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué es eso? Caliente, calientito Ya estamos, estamos a full Oficialmente estamos en el Tour de Cañata del 2023 Me carro, me carro, me carro Oh Venecia, Cancún Ah ya estamos... Ah no sé, no sé dónde No, acá está tu banner que tanto quieres creo Sí, gracias Hola, hola, hola Yo me pasaría y salí Oh muy tarde, salen Buenas noches señor, ¿cómo está? Muchito Uy, estás viendo la morgue Randy Ok, bye No, no No, no, no Ay, me raro Ay, me raro Que tal revelación Estamos en Instagram Y en Boxing No, tienes más creo No, no, soy espartano Tú tienes que ir al morro, ¿qué haces acá? Estoy sin flor o llanto O sea, 5 y 40 Son las 5 y 40 Desde el peaje más o menos ¿A qué hora llegamos? ¿A las 10? No, ya llegamos Ya llegamos Seis horas, yo creo que debería ser así parejito Se fue embalado Randy A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Una picada, era una picada Justo paro y Se han caído ahorita en cadena Miércoles, qué feo Ya me perdí Se han quedado atrás Uno, dos, uno, dos Tres Y adelante hay uno No sé dónde estará Además lo que me quedé para un rato Ya no sé a qué distancia estaremos Queda en un rato Nos reagruparemos A la hora Yo pensé que estaba adelante Yo estaba corriendo mal Hace rato estaba corriendo para alcanzarlo Y ahora sí, vamos Vamos a ver Eso merece actualización, eh Se mató a toda la gente Se ha parado con un rato en aquel grifo Para recargarse supongo Ya pararemos en alguno nosotros Más adelante Más adelante No salen No salen No salen No salen Esa es una circunstancia O sea Solo es una circunstancia En todo caso Es un sistema Vamos a aparecer Lo que nos vemos No salen Nos vemos Como lo que nos vemos Es una circunstancia Se viene la subida O sea Ahora me quiero ir Una subida chiqui Ok, la primera Distrajo, distrajo A la vieja Mucho tengo ganas de ir al morro así Para soltar freno creo ¿Votás acá ya? No te había visto Te había atrasado Ahí está, el casi accidento Ahí está, el casi accidento Que sonnidito Que sonnidito Si, veo No, no, no ¿Sí? Sí Me gustó ¿Me gustó? Lo que es bueno Me gustó Ya, ya ya , ya ya Ya, ya 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 La chính ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Otro vez? ¡Esto no está loco! Está bien implementado, ¿eh? Los otros. El atlete, el cajito, la ropa. ¿Otro level? ¿Qué bueno? ¿Estás sin energía o qué? No haces nada, güey. ¿Cómo que no haces nada, güey? Tú estás loco ahí. Y salió. Ahorita está brillando, todavía no quema, todavía no quema. Estamos a buen ritmo, estamos a buen ritmo. 47. Recién me percató, ¿eh? 47. O sea, va a faltar unos 100, menos de 100 kilómetros, ¿no? Supuestamente. Estamos a algo de 140 y tantos kilómetros, pero... Más adelante, no sé si hay, ¿ah? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Aca? ¿De una? De una ya, pero... Allá de una ya no, de una ya no volver a parar. Al menos ya no tanto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a seguirla más adelante. Ya estamos en una bajadita. Vamos a seguir adelante. Tanto que la piden. ¿Tú ya está? Ya. 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 Ceviche. Ya. 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 Mala Totoritas No escucho de Totoritas Pero no se cae acá en todo el mundo Ya, acaba un ratito Kilómetro 87 creo que es 6 Oh, te has adormecido el pobo, eh ¿Te has adormecido? No, 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 no Vale, oh, Moncho P***, P***, qu** ensalado Entonces Je, he, hay tiempo pa' comer P***, menos m*** de adelantamos, eh Jajaja ¿Es a un chavo? no pego, no es ni chavo ¿Sí es, güeyon? Sí es, sí es ah no, no es no es si, con la bicicleta de este por qué? porque se lesionó a Jaime como? no mentira, este viejo ya lo llevo ahorita a los dos? y tu bici? ah, se lo cambio porque estaba chocando la parte del marco porque Jaime estaba cansado ya ah, entonces se lo llevaron ya ah, pucha porque Jaime estaba está cansado o está aburrido? está cansado, porque él dice que no dorme está bien, estamos tres tres guerreros un avión, un avión? un avión, con mi bici estaba sufriendo y esta hora me dejó el kilómetro 76 claro, estamos a 88 y le hago pareja un gesto, no? o si yo no te veía tu casco y dije, pues tengo un es, pero y la bici no es pero dije, este es de Jaime hasta que yo te dejaba pasar ah, no fue tu expresión si, si amo, porque ahorita es normal ya frescaso ya, ahora si ya soy fresco ahorita pero con mi bici como que estaba un poco calado continuamos ya estamos en noventa y tantos no se, noventa y dos creo tres tal vez ahorita voy a ver cuánto vamos esto yo octaves si si mi bici creo que en el entorno yo vamos a un paso del 100 al fin y ya esta cada vez mas cerca 100, lo vi llegamos al 100, va a faltar algo de 40, 40 y tanto tal vez por ahí, ya no es mucho, ya no es nada la verdad ellos ya están regresando, así era para estar pero bueno, me acuerdo de eso de ahí, de esas pirámides, tenemos que pasar por el centro y es todo así grande esa vez que viene yo no pasé por acá, pasé por arriba, ha cambiado, ha cambiado, han pasado 3 años, no va a estar igual 3 años, que rápido rongo a las pirámides rongo a las pirámides allá dice Cholo y acá dice Chola creo me estoy confundiendo son parejitas y y ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez más cerca del sueño, Cañete, Cerro Azul, un kilómetro. Cerro Azul hago un kilómetro, Cañete será 10 pesos más o menos. Ya de esto me acuerdo. Acá ya toca subir un poquito hacia allá y luego para la izquierda. Sí, voy a ir por las señalizaciones, pero sí, sí me acuerdo, así es. Así que vamos, 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 ya estamos entrando, ya estamos entrando, aunque no estoy llegando a la hora que querían, que era 11, 12 por ahí, pero ya pues, ya pues, ya fue, ya fue, ya será mejor el próximo año, voy en otra oportunidad. Ahí viene Chavo, Chavo mi pata. Después de tiempo está chapando ruta, o mejor dicho, está chapando la bici, de que le duele el cuerpo. ¿Rándita atrás o? Cañete San Vicente, listo, 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 ya estamos. Ya estamos. Qué rutita para más chévere, en serio. Es la, según yo, y creo que es así, es la ruta más fácil de todas las que hacen, de las clásicas que hacen, lo que es Huacho, creo que otro que es Aspitia, y demás que la verdad nunca he ido, solamente esta, esta es la segunda vez que vengo acá. Así que tendré que probar por las otras, que son más pendiente, más subida y más sufrimiento. Ahí está, ahí lo tenemos, San Vicente Cañete, por segunda vez, acá estoy. San Luis Cañete, está más cerquita ya, en la plaza, termina todo en la plaza. Universidad Nacional de Cañete. Ah, se me acuerda también de esto. No hay todavía más, adelante. ¡No hay todavía más cálmate! Dale, dale, dale. Dale, dale tocar para mí, estás bien. Dale, dale tocar para mí, y amar y qué. Dale, dale, dale. Va la Web, 我們 de la plaza bar, Damos completely la tanqueja ¿Que esta rosado otra vez un carro? Si Esta rendi con la juta se mueve, creo que no puede ni bajarse Acá nomas ya sea Unos 5 minutitos mas será Ya estamos acá ya La gente ya se esta yendo ya Muchos, varios que han llegado antes obviamente Ya se estan yendo Nosotros llegando A ver, donde era la plaza? Para la izquierda Para arriba Si, si, si Si, si Ah no estan Acá estan estos Que veloces son Que veloces son Re contra veloces Buen avion dice Te la compra En la plaza 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 Vamos a pasear un rato en la plaza Se logro Se logro, se logro Se pudo Se pudo, se pudo Se hizo En la plaza 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 Ya, En la plaza ah otra cosa ahora no creo que con ese traje mucho calor que fue magnífico magnífico y calcó la que tomó en mi vida a su madre mi bici pé, bájalo ya voy al fondo esto que lo han deschimblado? por qué? o se has pinchado? estoy yo pé no? está mala tu cámara está salada la pierna no toma tu hueso entonces otro leo se suda nada pero escaso no? todo el aire que está en serio varios parientes de fiestas esta muy chavada una chuchilla un subiente delgadito ahí más rápido y entra la cambia no? ese con globos, no? de globos así largos? de globos de serpiente con eso no cambian se fueron los primeros pasajeros se quedaron se quedaron ya, dormido de nuevo ya, en medio ya, en medio con la ruta con otra bici, se ha robado ahí el seguro de su asiento, y está que lo castiga. La bici siente, la bici tiene sentimientos, eso te pasa por cambiarla, pero la sufre, pero vas a pedalear ahí como mono, como mono en triciclo. No, esta vez sí mejor, la vez pasada sí, te fregó tu bici, ahora digamos que también, pero cambiaste de bici. No, y aparte que cargamos un culeco, ¿cómo? Aparte que cargamos un culeco. Ah, no, claro, a pesar de que le pusiste parrilla, llevaste tu mochila escolar con todos tus kits, tu botiquín, tus frutas. De todo, digamos. De todo, peón. Esta era para mejorar el tiempo, si no fuera por las pinchadas, hubiéramos llegado a 11, 12, yo creo. Fácil, teníamos buen ritmo. Qué subidita, ¿eh? Qué subidita. ¿Tienes energía todavía? Bien, 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 bien. Bueno, gente, ya está, se hizo cañete, se completó, tal vez no en el tiempo esperado, como vieron, pero bueno, ya saben qué cosas sucedieron en el camino, muchos percances, muchos parches, así que eso nos quitó bastante tiempo. Pero al final nos divertimos, que eso fue la idea, ese es el principal objetivo, ¿no? Llegamos a una hora que no esperábamos, esperábamos hacerlo, la verdad, un poco más temprano, o mucho más temprano, a lo mejor dicho. Pero bueno, ya está, ya está, ya se completó la ruta y ya, ya se acabó. Por cierto, la chica que le parcheé la llanta sí llegó, cosa que está bien, está excelente, no como esos dos que tienen una Trek y una Special Eye que ni siquiera llegaron, abandonaron. Así que está muy bien por ese lado. Si llegas a ver este video, excelente. Viste mucho más que esos dos. Así que, gente, espero que todos lo hayan disfrutado, todos los que han ido, espero que lo hayan llegado parchando, demorando, parando, o como sea, pero que hayan llegado y hayan cumplido el objetivo que era poder llegar a Cañete. Y sobre todo, que es divertirse. Así que, gente, tal vez para el próximo año sea mucho mejor, lo hagamos en menor tiempo, pero bueno, eso ya se verá en ese momento. Así que eso sería todo y nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos. Ah, ¿verdad? Y sin quedar comimos chaufa de nuevo, ¿no? Eso ya es tradición. Era un mostrito, pero bueno, la final también es chaufa, ¿no? Pero, bueno, pues que se hace.